La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días Toda indiferencia, toda duda, todo miedo Lléname plenamente de tu luz, de tu sabiduría De tu paz, de tu gozo, de tu amor, de tu alegría A ti Divino Espíritu, que eres Dios y siempre nos acompaña A ti sea la gloria, el honor, el poder, la adoración por los siglos de los siglos Amén Comenzamos esta enseñanza en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo Amén Queridos hermanos, que inmensa alegría poder estar con ustedes hoy aquí Vengo como misionero de la misericordia enviado por el Papa Por el mundo, junto con otros mil sacerdotes más Ya lo decía el Padre, a fortalecerles en la fe Y a cumplir la misión que el Papa nos encomendó Ir a llevar la Palabra de Dios y su misericordia Hasta los últimos rincones de la tierra Bueno, bendito sea Dios Que me ha elegido a mí Para ejercer este ministerio Quiero comenzar Lo que me van a ayudar a leer Un hombre y una mujer Quienes Quienes son los que me van a ayudar a leer Que sepan leer y que no corran Sino que lean despacio Y ojalá que hayan visto los videos Para que sepan cómo es que Cómo es que llevamos la lectura Queridos hermanos Mientras llegan los lectores Debo decirles Que Jesucristo fundó una iglesia Antes de venir Jesucristo Antes de fundar la iglesia Existía un pueblo elegido por Dios Aquí los dos Un pueblo elegido por Dios Puede buscar Mateo 28, 19 Había un pueblo elegido por Dios Que era el pueblo de Israel Y Dios era el Dios de un pueblo Ciertamente amaba a todos los hombres Pero tenía un pueblo elegido Un pueblo escogido Y era el pueblo de Israel Hizo un pacto Una alianza con ese pueblo El pacto era Ustedes cumplen mis leyes Yo seré su Dios Ustedes serán mi pueblo Perfecto Cuando viene Jesucristo Dios abre el compás Ya no quiere ser el Dios de un pueblo Ahora quiere ser el Dios de todos los pueblos Eso se llama Catolicidad universal Universal Por eso ustedes verán que cuando Cristo funda la iglesia La iglesia Viene con una misión Católica Porque el Dios del Antiguo Testamento Prefería a un pueblo Mientras que Dios en el Nuevo Testamento Con el Nuevo Pacto La Nueva Alianza Ya no es un pueblo Ya mete al pueblo judío Y al pueblo pagano A los gentiles Y lo mete en un solo saco Eso se llama Universal Universal Dios es católico Esto hace que los protestantes Desgarran las vestiduras Dios no es católico ¿Alguna vez se ha preguntado ¿Qué significa católico? Católico significa Universal Pregunto Dios es católico o no O sea Dios es universal o no Entonces Dios es católico Pero la ignorancia de los protestantes Es tan grande Pero tan grande Y tan extrema Que no saben que Dios es católico Pues Dios que es católico Quiere una iglesia Pero una iglesia que sea también Igual que Católica Lo propio de la iglesia Cuando Dios funda la iglesia Lo propio de la iglesia Es que sea católica Y segundo Según dice San Mateo Capítulo 28 Versículo 19 Lo segundo de la iglesia Es que esa iglesia católica Tiene una misión Que nunca puede abandonar Nunca podrá dejar de ser católica Y nunca podrá dejar La misión que Dios le ha encomendado Miren como dice Mateo 28 10 y 9 Escuchen Por tanto Y hacer discípulos A todas las naciones Otra vez Vean Si Cristo es católico Y si Cristo quiere una iglesia católica Otra vez Por tanto Y Jesucristo está mandando A su iglesia Y Y hacer discípulos A todas las naciones Jesucristo quiere una iglesia Universal A todas Todas Las Naciones Por eso la iglesia de Cristo Se llama Iglesia Católica Que en castellano Significa Una iglesia Que llegue a todas Las Naciones Porque ese es el corazón El querer El deseo El proyecto de Cristo Cristo es para todos Es católico Y el proyecto de Él Es que Se evangelice A todos los pueblos A todas las naciones Si alguien tiene duda Estamos leyendo de la Biblia Reina Valera Aunque le quitaron sabiduría Veanlo de nuevo Y seguimos Por tanto Y Y hacer discípulos A todas las naciones Bautizándolos En el nombre del Padre Y del Hijo Y del Espíritu Santo Muy bien La iglesia Católica Bautiza En el nombre del Padre Del Hijo Y del Espíritu Santo Como Cristo lo mandó Correcto Pero aquí viene La otra misión Escuche la misión Enseñándoles Que guarden Todas las cosas Que hoy es Mandado ¿Cuál es la misión De la iglesia católica? Otra vez Enseñándoles ¿Cuál es la tarea? Enseñándoles ¿Cuál es la tarea? Enseñándoles La tarea propia De la iglesia De Cristo Es Enseñar Un católico Que no esté De acuerdo Con la enseñanza De la iglesia Con la evangelización De la iglesia Con la predicación De la iglesia Es un católico Ignorante Que mañana será Protestante Porque la iglesia Católica Que fundó Cristo Una iglesia universal Tiene como tarea Enseñar Por eso En la iglesia Existe la catequesis Para los niños En la primera comunión Por eso Usted verá Que el Padre Toro Está aquí Dándole a ustedes Una enseñanza Y por eso Nadie Puede decir La iglesia No debe Enseñar Dejemos que cada quien Haga lo que le dé la gana No hay que enseñar Nada No hay que decirle Nada a la gente Usted no sabe Ni siquiera Dónde está parado Porque la misión De la iglesia Es Enseñar Y pregunto Y qué es lo que hay que enseñar Atención Lo que a usted le venga en gana Vamos a ver Enseñándoles Que guarden todas las cosas Que os he mandado Van a ir a enseñar Van a ir a enseñar No lo que usted quiera Sino todas las cosas Que Jesucristo nos ha Enseñado Eso se llama Catequizar Eso se llama Evangelizar Eso es Predicar Predicar El Evangelio Aquí no dice la Biblia Que cada quien Haga lo que quiera Y de todas maneras Será salvo Así No Dice Van a ir A todas las naciones Van a bautizar Y van a enseñar Lo que yo Les he Mandado A ustedes Punto Dentro de la iglesia Católica Hay gente que no está De acuerdo Que se enseñe Dice ¿Para qué se le va a enseñar A los evangélicos? ¿Para qué se le va a enseñar A los católicos Que no quieren aprender? ¿Para qué se le va a enseñar? Eso es lo propio De la iglesia El día en que la iglesia Deje de enseñar Ese día Perdió de vista La misión Que Cristo Le encomendó Enseñar Todo lo que Él Ha Mandado Así Comenzaron Los apóstoles A enseñar A evangelizar Y así fue Que se comenzó A extender El cristianismo ¿Cómo es que Después de dos mil años Ha llegado El evangelio A ustedes Cristo Fundó la iglesia Hace dos mil años Y cómo Se ha mantenido A lo largo de la historia Y cómo ha llegado El evangelio La palabra de Dios A ustedes Porque la iglesia No ha abandonado La tarea De enseñar Lo que Cristo Ha mandado Y por qué El diablo Quiere que No se enseñe Para que la iglesia No continúe Evangelizando Extendiéndose Por el mundo Cumpliendo La misión De Cristo Y si Ustedes Son católicos Ustedes Deben Tener Presente Que deben Enseñar Y Dejarse Enseñar Deben Enseñar Lo que Ustedes Aprendieron Y lo que No saben Deben Dejar Que se Lo enseñen Si quieren Lo miramos En la Biblia Va En la Sagrada Escritura Hechos Capítulo Hechos De los Apóstoles Capítulo 18 Versículo 24 Vamos A encontrar A una Persona Que ha Aprendido Sabe Y esa Persona Enseña Pero Esa Persona Que sabe Y enseña No solamente Enseña Si no se Deja Enseñar Obsérveno Un Judío Llamado Apolo Natural De Alejandría Había Llegado A Efeso Era Un Orador Elocuente Escuche Escuche Era Un Orador Hablaba Enseñaba Predicaba De manera Elocuente De una Manera Fácil De palabra Y que la Gente La Entendiera Era De manera Elocuente Y Y muy Entendido En las Escrituras Caramba Era un Hombre Muy Estudiado Muy Entendido En las Sagradas Escrituras Conocía Bastante Las Escrituras Vean Que Este Hombre Había Aprendido Le Habían Enseñado Él Había Aprendido Pero Él También Enseñaba Y A Él Enseñaron Y Él Enseñaba Escuche Le Habían Enseñado Algo Del Camino Del Señor Se Acuenta Le Habían Enseñado Algo Del Camino Del Señor Aquí Dice Entonces La Biblia Porque Jesucristo Mandó A Enseñar Porque La Manera Para Poder Formar Darle El Conocimiento Del Evangelio A Las Personas Para Que Se Puedan Salvar Él Había Recibido La Enseñanza No Era Católico De Aquellos Que Dicen A Mí No Me Enseña Nadie Yo No Quiero Aprender No Él Se Había Dejado Enseñar Repítelo Le Habían Enseñado Algo Del Camino Del Señor Le Habían Enseñado Algo Del Camino Del Señor La Iglesia Cumplió Su Misión Enseñar Pero Ojo Él No Lo Sabía Todo Aquí Está Diciendo La Biblia Que Por Mucho Que Usted Conozca De Las Escrituras Que Por Mucho Que Usted Haya Estudiado Siempre Hay Algo Nuevo Que Puedes Aprender Enseñar Que Si Si Eres Verdaderamente Católico Siempre Puedes Aprender De Otra Persona Y Debe Estar Abierto A Recibir La Enseñanza Que Venga De Los Ministros De Dios Sigue Y Hablaba Con Mucho Entusiasmo A Él Le Enseñaron Y Él Enseñaba Ese Es Un Católico Una Persona Que Recibe Enseñanza Y Que A Su Vez Enseña Hermanos Aquí Vemos Que Hay Un Fracaso Actualmente En Los Miembros De La Iglesia Primero No Se Quieren De Enseñar Y No Conforme Con Eso Tampoco Quieren Enseñar Dice El Padre Y Quien Quiere Dar Catequesis Yo No Yo No Yo No Yo No Quien Quiere Evangelizar Vamos Evangelizar La Tendida Yo No Yo No Yo No Incluso Hay Grupo De Apostolado Llámese Como Se Llame Hay Miembros De El Grupo Apostolado Carimático Cursillista Maús Legionario Lo Que No Quieren Enseñar Que No Quieren Evangelizar Como Se Explica Eso Si la Biblia Nos Enseña Que Debemos De Aprender Y Enseñar Lo Poco O Lo Mucho Que Hemos Aprendido Que Nosotros Somos Capaces De Recibir Y De Dar Ustedes No Los Que No Vinieron No Saben Esto Y No Son Capaces De Enseñar Les Siquiera A Los Hijos Hay Padres De Familia Tan Sinvergüenza Tan Sinvergüenza Que Su Mamá Y Su Papá Le Enseñaron Las Cosas De Dios Fueron A La Catequesis Para Hacer La Primera Comunión Y Recibieron Más Enseñanza Ahora Tienen A Sus Hijo Y No Le Han Enseñado Ni Siquiera A Leer La Biblia No Le Han Enseñado Siquiera A Orar Las Oraciones De La Iglesia Los Mandamientos De Dios Cuando Vayan A La Catequesis Para Eso Están Los Catequistas No Señor No Es Así Todo Cristiano Todo Católico Debe Recibir Enseñanza Y A La Vez Dar Las Enseñanza Que Ha Recibido Pero No Se Conforma Con Eso Este Hombre No Solamente Recibía Enseñanza Daba Enseñanza Pero Luego Se Dio Cuenta Alguien Dentro De La Iglesia Lo Van A Ver Se Dio Cuenta Que Él Daba Enseñanza Pero Que Todavía Le Faltaba Algo A A Pesar De Que Era Elocuente A Pesar De Que Conocía La Sagrada Escritura Le Faltaba Algo Lo Agarraron Entre Dos Y Le Enseñaron Otras Cosas Que Le Hacía Falta Vean Lo Escuchen Repítelo De Nuevo Lo Último Que Le Aunque Cogeaba De Una Pat Solo Había Aprendido Del Bautismo De Juan Atención Vean Vean Esto Vean Lo Que Dice La Biblia Como Tenemos Que Prepararnos Ser Humildes No Soberbios Humildes Y Dejarnos Enseñar De Quien Sabe Más Que Nosotros O De Que Nos Traen Nuevos Conocimientos Escuche Hablaba Pues Con Mucha Convicción En La Sinagoga Al Oírlo Aquila Y Priscila Al Oírlo Aquila Y Priscila Que Pasó Lo Llevaron Consigo Y Le Expusieron Con Mayor Precisión El Camino Lo Agarraron Aquila Y Priscila Y Que Aquila Y Priscila Lo Llevaron Consigo Y Le Expusieron Con Mayor Precisión El Camino Le Expusieron Le Hablar Le Enseñaron Con Más Precisión El Camino No Era Un Tonto Era Un Versado En La Sagrada Escritura No Era Un Tonto Era Un Olocuente No Era Un Tonto Predicaba Acertadamente Lo Referente A Jesús Sin Embargo No Era Soberbio No Era Orgulloso Era Humilde Lo Agarraron Con Aquila y Priscila Y Él Dijo Pues Yo No Tengo Nada Que Aprender De Usted Yo Soy Carismático Yo Soy Curcillita Yo Soy Ligenario Yo Soy Tengo Vean Como La Biblia Dice Que Un Verdadero Cristiano Está Dispuesto No Se Niega No Cierra Las Puertas A Seguir Formándose Aprendiendo Aprendiendo Día Más A pesar De que Sabe A pesar De que Predica Tiene que Estar Instruyéndose Cada Día Más Católicos No Queremos Aprender Dice El Sacerdote Reunión Con Los Padres Y Representantes De Los Niños De La Primera Comunión Vamos A Tener Una Charla Con Ellos Ay Ese Cura Está Loco Ese Cura Si Fastidia Será Que Cree Que Yo No Tengo Nada Que Hacer Que Le Pasa Que Se Ponga Hacer Algo Yo Tengo Tiempo Para Eso Pero Usted Es Cristiano Ah Si Yo Soy Cristiano Usted Católico Yo Soy Católico Si Que Dice La Biblia Como Tiene Que Ser Un Cristiano Como Tiene Que Ser Católico Una Persona Abierta A Dejarse Instruir Formar Porque Esa Misión De La Iglesia Hay Padres De Familia Que Ni Siquiera Mandan A Los Ni A La Catequesis Porque Es Mucho Tiempo Muchisísimo Tiempo Dos Años Demasiado Entonces No Lo Mande A Escuela Porque La Escuela Son Cinco Años No Si Cinco Seis Cuantos Seis Años Si Dos Años Muchisimo Seis Años Muchisísimo Y De Paso No Conforme Con Eso Cinco Años En Bachillerato Quien Dijo Eso Y Después Mandarlo Para La Universidad No 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 Yo Mejor No Lo Mando Para Escuela Porque No Dicen Eso Porque A ustedes Les interesa Que Sus hijos Aprendan La Sabiduría Humana Que No Lleva Al Cielo Pero La Sabiduría Divina Que No Lleva Al Cielo Esa No La Quieren Que Los Niños Aprendan El Católico Es Un Apático Un Perezo Espiritual Tiene Pereza Espiritual Cuando Se Le Hable De Las Cosas De Dios No Quiero Pero Jesucristo Dice Vayan Y Hagan Que Todos Los Pueblos Sean Mis Disípulos Bauticen En Nombre Del Padre Libre Espíritu Santo La mayoría Están Bautizados Pero Falta La Segunda Y Enseñen Hagan Todo Lo Que Yo Les He Mandado A Usted Todo No Una Partecita Todo Por eso Tenemos Que Estar En Constante Formación Yo Les Felicito A Ustedes Que Han Venido A Formarse Ustedes Están Haciendo Lo Mismo Que Apolo Han Querido Recibir La Enseñanza Formarse Y Yo Como Sacerdote Del Dios Altísimo Quiero Cumplir La Misión De Cristo Vayan Y Enseñen Todo Lo Que Les He Mandado A Ustedes Pues Estamos Cumpliendo La Misión Ustedes Dejándose Formar Y Yo Tratando De Darle La Formación Que Jesucristo Quiere Que Les Enseñe Todo Pero Ustedes No Deben Agarrar La Enseñanza Para Ustedes Solo Ay Que Bonito Las Enseñanzas Que Da Ajá 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 Y Pregunto Y Usted Es Capaz De Compartir Esas Enseñanzas Con Sus Vecinos Con Su Familia En Su Comunidad Yo Le voy A contar Una Vez Fui Por Allá Una Comunidad No Se Si Conocen A So Copó Estado Varina Por Hay Una Reserva El Palmonte Campo Dos Hora Tres Hora En Camino Palmonte Y Fui De Una Enseñanza De Una Enseñanza Y Un Señor Se Me Acercó Y Me Dijo Padre Padre Esto Era Lo Que Yo Quería Esto Es Lo Dijo Padre Padre Ya Verá Lo Que Voy A Hacer Yo Me Fui Y No Supe Lo Que Iba Hacer Pero Después Como A los Seis Mes Y Un Año Me Volvieron A Invitar Y Fui Fui Y Cuando Llegué Estaba El Hombrecito Emocionado Estaba Emocionado Y Estaba Esa Iglesia Full Yo Dí La Enseñanza Y Al Final Me Dijo El Hermano Padre Toda Esa Gente Esa Es De Los De Los Campos Más Lejanos El Día En Que Usted Vino Yo Me Emocioné Tanto Y Agarraba Los Martes Me Montaba El Televisor En El Hombro Agarraba En Una Bolsa El 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 Lo Metió En Una Bolsa Y Me Iba La Comunidad Y Le Decía La Gente Vénganse Vamos A Ver Un Video Del Padre Toro Y Ponía Mi Televisor Y Le Ponía El DVD Y Ahí Veíamos La Película Y Todo Mundo Se Emocionó Y Vean Usted Como La Iglesia Está Llena Padre Esta Esta Gente Está Emocionada Motivada Yo Motivé Ahora Ellos Están Motivados Y Ellos Quieren Seguir Evangelizando Así Hizo Ese Hombre No Se Conformó Con Recibirlo Sino Que Al Contrario Él Quiso Que Otro Lo Recibieran Caminaba Horas Con El Televisor Al Hombro Para Llegar A Las Comunidades Pero Llegaba Ponía Los Videos Y Se Devolvía Y Así Iba Formando La Comunidad A Lo Mejor Ustedes No Hagan Eso Pero Por Que No Pueden Agarrar Y Compartir Por Internet Con Los Vecinos O Con La Familia Los Videos Dale Un Me Gusta Por Que No Me Gusta Por Que No Se Suscriben Al Canal Para Que Cuando Lleguen Uno Nuevo Le No Se Suscribe Porque No Apoya Esta Obra Que Estamos Realizando Porque No Lo Comparte Con Los Demás Porque No Lo Hace Que Te Cuesta Le Te Agarra Tiene Un Hijo En Chile Le Manda Los Videos Fá Cata Tiene Un Hijo Estados Unidos Fá Cata Lo Envía Y Usted Se Suscribe Y Dice Hijo Suscríbete Ese Canal Vamos Padre Luis Toro Escuela De Biblia Punto Con Dale Me Gusta Compártelo Con Los Demás Así Se Va Extendiendo Se Va Extendiendo El Evangelio Por Todas Partes Hoy Tecnología Usted No Tiene Que Cargar Un Televisor Encima Como Aquel Señor Usted Conte Ahí Con El Celular Soy Yo Fá 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 Como Otro Envían Chismes Envían Tantas Cosas Envían Cosas Buenas Como Otro Prefiere Ser Mosca Usted Prefiere Ser Abeja La Mosca Siempre Va Llevando Es Cosas Malas Gusanos Porquerías Las abejas Van llevando Lécter De la flor Van llevando La mielecita Lo sabroso ¿Verdad? ¿Por qué no Hacernos Otro Eso? Hoy La Palabra De Dios Nos muestra Que este hombre Estaba muy bien Formado Pero le faltaba Aprender Más Nosotros Los sacerdotes A pesar de que Hemos estudiado En el seminario Tenemos que Estarnos Formando Siempre Vean Los videos Más de mil Videos Tenemos Montados Por YouTube Y hay Más de mil Que están Por montar Y compare Para ver Si hay uno Igual Y he tocado Los temas Los mismos temas Porque yo No me conformo Con lo que he aprendido Siempre Voy aprendiendo Más Y más Y más Tengo que hacerlo Porque está Escrito En la Palabra De Dios Y no me conformo Con aprenderlo Lo gusto Lo saboreo ¿Cómo saben Que lo aprendí? Porque no se da cuenta Que no leo La Biblia Le digo La cita Porque ya me lo aprendí Yo Ahora tengo que dárselo A ustedes Hago un trabajo Primero Me lo como Yo Lo asimilo Lo gusto Lo saboreo Lo saboreo Tanto 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 Que lo dejo Metido aquí Y aquí Me está Sigo Me gusta Y porque me gusta Sé dónde está Como cuando A usted le gustan Las hamburguesas De Doña Petra Esta hamburguesita Buena Ya sé dónde queda La próxima vez Aquí llego Claro Le gustó La saboreo Así también Hago yo Con la palabra De Dios Encuentro la palabra De Dios La saboreo Y digo Ya sé dónde está Ya sé dónde queda Aquí Porque me la saboreé Ahora quiero que ustedes También lo saboreen Lo que yo he saboreado Ese es mi trabajo Más nada Eso lo único que yo hago Saborearlo Y hacer que ustedes Lo saboreen Eso lo hizo Aquila y Priscila Con Apolo Ellos ya lo habían saboreado Y querían que Apolo Saboreara algo mejor Apolo ya había saboreado Otras cosas Se lo había dado A la gente Para que lo saboreara Ese es El trabajo De la iglesia A lo largo De dos mil años Y por eso El evangelio Ha llegado a ustedes Ha llegado a mí Pero ojo Su papá hizo la tarea Su papá Le dio como herencia La fe Le enseñó a orar Le enseñó los mandamientos Le enseñó las cosas De Dios No sabía leer y escribir Pero le enseñó Las cosas de Dios El evangelio Llegó hasta usted Pero usted corta Usted no permite Que el evangelio siga En la familia Porque usted a sus hijos No le ha enseñado nada Entonces su hijo Va buscando los evangélicos ¿Por qué? Porque papá y mamá No le han enseñado nada Porque no le han instruido En la fe Porque no le han llevado A la iglesia Y dice ¿Por qué mi hijo Se metió en evangélico? Ay no sabe por qué Porque usted Perezoso espiritualmente No le enseñó nada Tenemos que enseñarle Tenemos que preocuparnos Y escuchen lo que viene Priscila Aquila Y Priscila Lo agarraron Y le enseñaron Mejor esto Ahora escuchen Como pensaba Pasar por acá Ya Los hermanos Lo alentaron Y escribieron A los discípulos Para que lo recibieran Bueno Si él enseña Iba a pasar por acá Ya Entonces Los hermanos Le dijeron A los otros Que lo recibieran Vean tan bonito Como es la fraternidad En la iglesia Según los hechos De los apóstoles Vamos a apoyar Para que otros hermanos También lo reciban En una comunidad En otra comunidad En otra comunidad Sigue De hecho Cuando llegó Ayudó muchísimo A lo que la gracia de Dios Había llevado a la fe Cuando una persona Enseña ¿Qué dice la Biblia? ¿Cómo es? Ayudó Ayudó muchísimo Cuando una persona Enseña ¿Qué hace? Ayuda muchísimo ¿Qué hace una persona Cuando enseña? Ayuda muchísimo ¿A quiénes Ayuda muchísimo? A los que habían llevado A la fe A los creyentes A los que quieren Creer en Dios A los creyentes A los creyentes A los creyentes No A los creyentes Sí Cada enseñanza Cada video Hoy ustedes En esta enseñanza Le va a ayudar Muchísimo Si creen Si no quieren creer Los protestantes Que no creen Que son creyentes Estarán maldiciendo 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 A través de las redes sociales Pregúnteme Si me importa Yo lo hago Simplemente Para que los hermanos De la fe Les ayuden muchísimo Les ayuden muchísimo Significa No se dejen Engañar De los protestantes Les ayuden muchísimo Significa Vivan su fe Disfruten su fe Los que han visto Levanten la mano Los que han visto Los videos A ver Los que han visto Los videos Por YouTube Ajá Pregunto ¿Les ha ayudado O no les ha ayudado Nada? Dice la Biblia Que cuando alguien Enseña Les ayuda Muchísimo Hay algunos niños Algunos niños Que han visto Los videos ¿Quién ha visto Los videos? Miren Los niños También Les felicito Les felicito Los niños También Y les ha ayudado A los niños Ahí tienen Ahí tienen Oye Que maravilla Dice la Biblia Que cuando uno Enseña Ayuda muchísimo A los que quieren Creer A los que no quieren Creer El problema de ellos Sigue Repítelo Y sigue De hecho Cuando llegó Ayudó muchísimo A los que por la gracia De Dios Se habían llevado A la fe Repite en profundo Ahí viene algo Fantástico Maravilloso Oigan Atención Pues rebatía Públicamente Escuchen Escuchen Esto La lupa La lupa Escuchen Pues rebatía Públicamente Despacio Despacio Otra vez Pues rebatía Que 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 Otra vez Pues rebatía Escuchen la palabra Rebatía Otra vez Rebatía Saben que significa Rebatía Decirle a los protestantes Lo que usted Enseña Eso no es correcto Decirle a los protestantes Usted Enseña Mentiras Decirle a los protestantes Usted Es un falso Profeta Pero ojo Como se hace Que dice la Biblia Como se tiene que rebatir A los protestantes Como Publicamente Como Publicamente Como Publicamente Por eso Usted verá Que yo A esos Fulanos Pastores Que no son pastores Pero se llaman pastores Yo no les hablo A ellos En privado Yo no les hablo Y les refuto Publicamente De donde lo tomé De las sagradas Escrituras Un católico Que no haya leído La Biblia Que dice Eso es falta De caridad Esa es falta De tolerancia Eso es hacer Quedar en ridículo A los hermanos Separados Eso no se hace Pero que dice La Biblia Si se hace Se tiene Que refutar Publicamente Sigue Escuche Escuche Respire profundo Refuntaba Publicamente Y con gran Acierto Y con gran Acierto A los judíos Demostrando Atención Demostrando Con las escrituras Otra vez Demostrando Demostrando Con las escrituras ¿Ustedes no lo ven? No lo ven Ahí está Como un católico Ignorante Se atreve a decir Que no se puede Demostrar Con las escrituras Públicamente A los evangélicos Que están en un error Que no se le puede Refutar Solo un ignorante De las sagradas escrituras Puede decir Es que eso no se puede hacer La Biblia No se hizo Para pelear Eso es falta De caridad Eso es falta De tolerancia Eso es pecado Pecado mortal Pecado mortal Es que usted no lo haga Porque Jesucristo Mandó A enseñar Y es una obra De caridad La Santa Madre Iglesia Católica Dice Entre las obras De misericordia Enseñar Al que no Sabe Segundo Darle un buen consejo Al que no necesita Tercero Corregir Al protestante Que está equivocado O no No estudiaron Las obras De misericordia Estudiénsela Obra de misericordia No dice Pecado mortal Corregir A un protestante Que anda equivocado Pecado mortal No Dice Es una obra De misericordia Y yo soy sacerdote ¿Cuál fue la misión Que el Papa me dio? Misionero De la O sea Que tengo que Corregir Al que se equivoca O sea Que tengo que Enseñar A los protestantes Que no Y a los católicos Que no saben Y darle un consejo Al que lo necesita Entonces Estoy fallando Yo O están fallando Aquellos católicos Ignorantes Que dicen Es que el curador Le falta tolerancia Le falta amor Le falta caridad Con los hermanos Evangélicos Es que la Biblia No se hizo Para pelear Es que no se puede Refutar públicamente A Petronilo Le patina 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 Reto a cualquier Católico En el mundo O a cualquier Protestante En el mundo Que me muestre Una cita Donde diga Que la Biblia No se puede usar Para refutar Para enseñar A quien no sabe Para demostrar Públicamente Cuál es la verdad De la fe Reto a cualquiera Llámese como se llame Que me tapen la boca Tapenme la boca Eso no existe En la Biblia Pero ese es El pan El pan de cada día De la gente En la calle Que dice Es que la Biblia No se hizo Para pelear Palabra de Satanás Es una palabra de Dios La palabra de Dios Es que la Biblia Se hizo Para refutar Públicamente Aquellos Que están En la ignorancia O aquellos Que contradicen Y entonces Públicamente Se le refuta Con la Biblia Está escrito El mismo Jesucristo Lo hizo Con el diablo Lo refutó Con las escrituras ¿Se acuerdan Las tentaciones? De Mateo 4 Cuando le dijo Está escrito No solo De pan vive el hombre El diablo Le dijo Tírese de ahí Porque está escrito El diablo Con la Biblia El diablo Con la Biblia Está escrito Tírese de ahí Y eso le dijo También está escrito No hay que decirle nada A los evangélicos Hay que dejarlo tranquilo Que hagan lo que le dé la gana Que enseñen Todas las mentiras Que quieran No señores Ese no es El mandato de Dios El mandato de Dios Es Que se debe Refutar Públicamente Con las sagradas escrituras Aquellos que enseñan mentiras Repita Con la lupa Pues rebatía Públicamente Y con gran acierto A los judíos Demostrando Con las escrituras Que Jesús Es el Mesías Hay que demostrarlo Es cuando yo le digo A los protestantes El gato es blanco Es porque Tengo los pelos Del gato en la mano Quiere decir Tengo la cita Tengo capítulos Y versículos A ver Porque los protestantes No han podido refutarme Y le he latido En la cueva Fui a Estados Unidos Casi a todos los estados De Estados Unidos Fui Donde están los Teólogos Protestantes Donde están Los formadores De los pastores Y en público Me decía Vengan 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 Me maldecian Me insultaban Pero no me pudieron Refutar Porque lo hacía Públicamente Así Con las cámaras Públicamente Y con capítulos Y versículos Porque eso Está mandado Por Dios En las Sagradas Escrituras Que los católicos Sean perezoso Y no lo hagan Es el problema De ellos Pero el mandato De Dios Es Vayan Y hagan Que todas las naciones Todos los pueblos Y en mis discípulos Y enséñenle Todo lo que yo Les he mandado A ustedes Aquí vemos Entonces A un A un Apolo Que sabía Y que enseñaba Lo que sabía Pero vemos Aquila y Priscila Que le enseñaban Mejor Y entonces Así Él podía Refutarle Públicamente A lo que le Contradecía Y le demostraba Con la Biblia Cuál era la enseñanza ¿Acaso Pablo no lo hacía También? Claro que sí Pablo lo hacía También Ahí mismo En Hechos de los Apóstoles Capítulo 17 Versículo Vamos a leerlo Desde el 1 en adelante Ahora de la Reina Valera Pájate para acá 17 1 en adelante A ver si Pablo No lo hacía Pregunto Pablo era De los católicos Perezosos De los católicos Modernos Que dice No hay que pelear Con la Biblia No hay que decir nada Que cada uno Crea lo que quiera Los judíos Creen en Dios Sí Los judíos Tenían las sagradas Escrituras Conocidas Hasta entonces No hay que decir nada No hay que decirle nada No hay que decir nada A esos católicos Gran santo Gran santo de la iglesia Que es un gran santo de la iglesia Pues sigamos el ejemplo Sigamos el ejemplo Que hacía Pablo Miren Miren Pasando por Anfípolis Y Apolonia Llegaron a Tesalónica Donde había una sinagoga De los judíos Un templo de la iglesia católica O un templo de los judíos Otra vez Donde había una sinagoga De los judíos Pregunto ¿Era la misma religión De Pablo Después que se convirtió No Pregunto Esa religión judía ¿Creen en Dios Como los evangélicos? Sí ¿Tenían la Biblia Conocida hasta entonces? Sí Y entonces Hay que dejarlo Que crean lo que quieran No hay que predicarle No hay que pedirle Que se conviertan No hay que refutarle Hay que dejarlo Que hagan lo que quieran Y enseñen lo que les dé la gana No Aquí está el ejemplo De San Pablo Que hay que predicarle A los miembros De otra religión Que aunque crean En el mismo Dios Que nosotros Y aunque digan Tener la misma Biblia Que nosotros Están enseñando Mentiras Véanlo Con pruebas en la mano Lupita Véanlo Véanlo La sinagoga Otra vez Donde había Una sinagoga De los judíos No eran católicos Eran de otra religión Vamos a ver Si Pablo les predicaba A los fieles De otra religión Como lo hace El Padre Toro Vamos a ver Y Pablo Como acostumbraba Fue Atención Y Pablo Como acostumbraba Que 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 Como acostumbraba Oiganlo Oiganlo Por favor Oiganlo Léanlo En la Biblia De ustedes Otra vez Y Pablo Con su costumbre Fue a ellos Fue a ellos Hay que dejarlo tranquilo No hay que ir a ellos No dice Ellos vinieron Desde Pablo Dice que Pablo Fue a ellos Pablo era más bravo Que yo Pablo se le metía En el culto Bárbaro Que bárbaro Se le metía Iba a ellos Esto para un católico Eso no aparece en la Biblia Eso es invento del curatorio Proebas tengo Hechos 17 Uno en adelante Tápenme la boca Vean Es verdad O es mentira Hasta cuando Vamos a vivir En la ignorancia Repitiendo como loros Eso es lo mismo El mismo Dios La misma Biblia Hay que ser tolerante Y hay que tener amor Con ellos Y no decirles nada Eso se llama Ignorancia crónica Desconocimiento total De la Sagrada Escritura Por eso decía San Jerónimo Desconocer la Escritura Es desconocer a Cristo Vean Otra vez Repítelo Pablo Y Pablo Como acostumbraba Fue a ellos Y por tres días de reposo Discutió con ellos ¿Qué hacía Pablo? Y con tres días de reposo Discutió con ellos ¿Qué hacía Pablo? Discutió con ellos ¿Qué hacía Pablo? Discutía con ellos Vaya reclámenle a Pablo Vaya díganle que Pablo Era intolerante Vaya díganle que Pablo Faltaba la caridad Que Pablo no amaba Que Pablo no era un santo Porque discutía con ellos Porque discutía con ellos Y la Biblia no se hizo Para pelear Vamos a ver con qué Peleaba Pablo ¿Con qué discutía? Ese es el curatorio Que es un soberbio Es un orgulloso Es un no sé qué Porque lo que hace Es discutir con los evangélicos Con la Biblia Y la Biblia no se hizo Para pelear ¿Con qué discutía Pablo? Véanlo Le voy a tomar una foto Para mandársela A los católicos Y otra para los evangélicos Le voy a tomar dos fotos ¿Con qué discutía Pablo? Discutía Discutió con ellos Ajá Siga Declarando Declarando Y exponiendo Y exponiendo Por medio De las escrituras Tome católicos Tome ¿Con qué? Por medio De las escrituras Otra foto Para los evangélicos Que dicen que la Biblia No es para pelear Que la Biblia No se puede enseñar O discutir con la Biblia Para argumentar Para demostrarles A los que están equivocados Una foto Para los evangélicos A ver Pablo Según su costumbre Léalo de nuevo Y Pablo Como acostumbraba Fue a ellos Y por tres días De reposo Discutió con ellos ¿Con qué? Vamos a ver ¿Con qué discutía Pablo? Declarando Y exponiendo Por medio De las escrituras Tome Evangélicos Tome Tome Agarre y coma Tome El gato es blanco Tengo los pelos Del gato en la mano Si esto no es palabra de Dios No me crean Si esto no está en la Biblia No me crean Pero el católico Ignorante Que desconoce Las escrituras Que mañana será protestante Dice Es que Ay, ay, pobrecítico A ellos no hay que decirle nada Hay que tener caridad Y tolerancia Con ellos Esa es falta de amor A Petronilo le patina el coco Le patina el coco Le patina el coco Demuéstremelo con la Biblia Demuéstremelo Oye, si no está en la Biblia No me crean Pero aquí está clarito Como era la costumbre de Pablo Por eso yo lo hago Porque lo he leído Lo creo Estoy convencido Así Pablo evangelizó Así Pablo conquistó mucha gente Y Dios me ha regalado Poder disfrutar Como Pablo Ver cuánta gente Se ha convertido De esta manera Ustedes que dicen Que los evangélicos No se convierten Que son muy duros Uy, no, no, no Vaya, predica a un evangélico Vaya, vaya Vaya, convierte a un evangélico Ustedes que son muy duros Dios a través de este método Que Pablo usaba Que yo uso Porque lo veo en la Sagrada Escritura Dios ha logrado convertir Miles y miles de evangélicos En el mundo entero Dígame a cuántos evangélicos Están convertidos Diciendo Ay, hay que tener caridad con ellos Hay que ser tolerantes Ninguno Y esos evangélicos Ya le han convertido A su madre Le han convertido A su hermana A su tío A su hijo O no Siga así Mañana usted también Será protestante Ese es el error Número uno De la iglesia Y por eso Cada día Hay más evangélicos Y menos católicos Porque estamos equivocados Por no leer Las Escrituras Por no conocer Lo que Dios pide Por repetir Como loro Lo que escuchamos Por ahí Es que es lo mismo Es el mismo Dios La misma Biblia No hay que decirle nada A los evangélicos Pero la Biblia Dice otra cosa Usted está leyendo El versículo ¿En qué versículo vamos? El 3 Sigue el 4 ¿Qué dice? Y algunos de ellos Creyeron ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Qué lindo! ¡Qué lindo! ¡Qué lindo! ¡Qué lindo! Cuando Pablo Refutaba públicamente Con la Sagrada Escritura Discutía con ellos ¿Cuál era el resultado final? Y ellos creyeron ¿Cuál era el resultado final católico? ¡Véanlo! Ellos creyeron Ese es el resultado final ¿Y por qué el diablo dice No hay que decirle nada? Porque el diablo No quiere que la gente Crea y se convierta Ese es un trabajo de Satanás Satanás ha trabajado duro Para sembrarle En los católicos La mentalidad De que no hay que decirle nada A los evangélicos Su tía es evangélica Pero usted va a llevar Las cosas bien En calma No le dicen nada Hablemos de todo Menos de religión Pero su tía Que es evangélica Habla solo de religión Y ya ha convertido A varios Mientras usted no le habla De religión Ella sí le habla De religión Y va convirtiendo A muchos En la familia El engaño Un poquito más atrás Cuando Pablo Les predicaba Con la Biblia Y convertía a la gente Alborotaron al pueblo Y al pobre Pablo Que estaba convirtiendo La gente Lo querían meter preso Un poquito más atrás Siga pues Con el cuatro Y sigue Creyeron Y sigue El cuatro Y cinco Y algunos de ellos Y se juntaron Y se juntaron con Pablo Y con Silas Y de los griegos Piadosos Gran número Y mujeres nobles No pocas Se convirtieron Muchos Siga Entonces Los judíos Que no creían Aquí está Los que no creían Los que no creían Teniendo celos Teniendo celos Tomaron consigo Algunos Ociosos Algunos Ociosos Algunos Ociosos Perezosos Espiritualmente Hombres malos Hombres malos Y juntando Una turba Alborotaron La ciudad Y asaltando La casa de Jasón Procuraban Sacarlos Al pueblo Se pusieron Bravos Con Pablo Porque les Implicaba Las escrituras Y porque Convertía A la gente Dígame No es lo mismo Que está pasando Con muchos católicos Porque yo les predico La palabra de Dios Y mucha gente Se convierte Dígame No es lo mismo Que está pasando Con los evangélicos Que se ponen bravos Y me maldicen Porque a través De la predicación De la palabra de Dios Muchos se han convertido La historia Se repite Sigue Pero no hallándolos Trajeron a Jasón Algunos hermanos Ante las autoridades De la ciudad Gritando Estos que trastornan El mundo entero También han venido Acá Decían que andaban Trastornando Robándole la paz Al mundo entero No No estaban Trastornando Estaban Evangelizando Capítulo Capítulo 18 Versículo 4 Perdón Capítulo 18 Versículo 4 ¿Qué dice el 4? A ver Y discutían A Sinagura Todos los días De propósito Venga Venga Léanlo 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 18 3 Escuchen Pues Eran Del mismo Oficio Y se dedicaban A fabricar Tiendas Y se quedó Y se quedó A vivir Y a trabajar Con ellos Pablo Se quedó Con Aquila Y Priscila Que eran del mismo Oficio Trabajar con ellos Siga Escuchen Todos los sábados Repítelo Todos los sábados Todos los sábados ¿Qué hacía Pablo? Pablo entablaba discusiones En la sinagoga Pablo entablaba discusiones En la sinagoga Tratando de convencer Tanto a los judíos Como a los griegos Pablo Todos los sábados Se iba Al culto De las otras iglesias Al templo De las otras iglesias Tratando de convertir A judíos Y a gentiles ¡Qué bárbaro! Hacen falta Católicos De ese tamaño De Pablo Que conozcan Las escrituras Y que sean capaces De refutar Miren hermanos ¿Saben por qué Los católicos No son capaces De refutar A los evangélicos Públicamente Con la Sagrada Escritura? No porque Tengan caridad Eso es mentira No porque Sean tolerantes Eso es mentira Porque son ignorantes Porque no quieren leer La Biblia Porque son perezosos No quieren estudiar La Biblia Cuando no puedes Contra tu enemigo Únete a él O no Entonces en vez de estudiar En vez de prepararse Mejor dejarlos tranquilos Sigue Al llegar de Macedonia Sila y Timoteo Pablo se dedicó Por entero A la palabra ¿A qué se dedicó Pablo por entero? A la palabra ¿A qué se dedicó Pablo por entero? A la palabra No era perezoso Se dedicó Por entero A la palabra ¿Dónde están Los católicos Ahora? ¿Dónde están? Yo quiero verlos Y aseguraba A los judíos Que Jesús ¿Cómo? Le aseguraba A los judíos Que Jesús Era el Mesías Venga con el capítulo 19 Versículo 8 Escuchen 19 8 Respiren profundo Escuchen Lo que viene Y entrando Pablo En la sinagoga Entrando Pablo Otra vez Ya lo hemos visto En varias citas En la sinagoga En el templo De los judíos Otra religión No era la religión De él Él ya se había convertido Creían en el mismo Dios de Pablo Creían en las mismas Sagradas Escrituras Pero estaban Equivocados ¿Y qué hacía Pablo? Repítelo Y entrando Pablo En la sinagoga Habló con De nuevo Por espacio De tres meses Discutiendo Y persuadiendo Acerca del reino De Dios Discutiendo Y persuadiendo Convirtiendo Persuadir Significa Predicarle Al punto Que Sean capaces De razonar Y de darse cuenta De su error Y de descubrir La verdad Se llama Persuadir No obligar No obligar Sino evangelizar Mostrarle Con capítulos Y versículos Cuál es la verdad Para que la persona Se convierta De corazón Otra vez Y entrando Pero endureciéndose Algunos Y no creyendo Se endurecían Lo que no querían creer Se endurecían Maldiciendo Maldiciendo El camino ¿Qué hacían? Maldecir Vean Si no es lo mismo Que hacen Los evangélicos Agarren Cada video Que yo tengo Y busquen Los comentarios De los evangélicos Para que vean Cómo me maldicen El que menos Me maldice Me manda Para la cuarta Paila del infierno Oh no Y son cristianos Evangélicos Vean Lo mismo Eso ya le pasó a Pablo Por eso a mí Me resbala Vean los comentarios Yo no le contesto Ni una palabra Ni un mensaje Ahí se mueren Esperando que yo le conteste No le contesto Me resbala Porque dice la Biblia Que Pablo le predicaba Y ellos lo maldecían Y maldecían el camino Exactamente Lo que hacen Esos que se llaman Cristianos Evangélicos Tengo pruebas Agarren Cualquier video Por internet Cualquiera Y miren Los comentarios Para que se den cuenta Que escriben Las bendiciones Las palabras tiernas Las palabras tiernas Amorosas Lleno de amor De los evangélicos Veanlo Para que ustedes se den cuenta Que son unos mentirosos Lobos vestidos de oveja Se les sale lobo Maldicen Me insultan Si no están Si no lo puedo comprobar No me crean Pero comprobenlo Vayan Busquen Padre Luis Toro O Escuela de Biblia Punto com Vean el video Y miren los comentarios De los evangélicos Maldecía del camino ¿Qué hizo Pablo? Por favor ¿Qué hizo Pablo? Cuando vio que la gente Estaba en contra Que maldecía Que no quería creer ¿Qué hizo Pablo? Atención Se apartó Pablo De ellos ¿Qué hizo Pablo? Se apartó de ellos Si no quieren creer Es el problema de ellos Se apartó de ellos Siga Y separó A los discípulos Y separó Miren esto Separó a los discípulos Si ellos no quieren Ustedes no tienen por qué Escucharlos Ustedes no tienen por qué Escuchar a esos Que no quieren creer Hay que separarlos No puede un católico Oír a los protestantes Si no está preparado Y si ellos no quieren creer Se le predica Si no quieren creer Es el problema de ellos Se separó Siga Discutiendo cada día En la escuela de uno Llamado Tirano Se fue ahora A discutir En la escuela Como hice yo Con los protestantes Me fui a Estados Unidos Allá donde están Los teólogos Los maestros De los protestantes A discutir con ellos ¿Creen que es mentira? Vean los videos Y a mí me da risa Porque cuando yo llegaba Llegaban a meterme miedo Pensaba que yo nací El día de los truenos Está llegado Señor Cura Mucho gusto Yo soy formador De los pastores Yo soy teólogo Usted está acostumbrado a hablar Usted está acostumbrado a hablar Con la gente De allá de Venezuela Que son ignorantes Que no conocen nada Pero aquí Nosotros somos teólogos Así es que La cosa no va a ser tan fácil Y yo le decía Ay mire como tiemblo Mire como tiemblo Vamos a la tarima Y me lo llevaba a la tarima Y ustedes han visto Ustedes han visto Ninguno de ellos Me pudo refutar Llevo 22 años Cantando en la verdad A los protestantes Y no ha existido uno Que me pueda refutar 22 años He ido a Estados Unidos A México A Colombia A Guatemala Y a Guatepeor Y ninguno me ha refutado Me han maldecido Si No han visto Que uno me dijo Que quería que me muriera De cáncer en la En la garganta Otro que me muriera De cáncer en el hígado Otro que bajara un trueno Y me matara Otro que me muriera Para la quinta paila Del infierno Y yo me reía Hermanos La Sagrada Escritura Muestra Que usted y yo Tenemos que predicarle Si no quiere Nos apartamos de ellos Pablo se apartó Con los discípulos ¿Cómo es? Se apartó Pablo de ellos Y separó a los discípulos Discutiendo cada día En la escuela De uno Llamado tirano En la escuela Donde se formaban Donde estudiaban Yo también lo hice La Biblia La Biblia Muestra que se puede hacer Y que Dios no falla Bueno Ahora van a ver Ustedes que un día En Hechos de los Apóstoles Capítulo 13 Vamos a leerlo Desde el versículo 5 En adelante Hechos de los Apóstoles Capítulo 13 Versículo 5 En adelante Déjenme leerlo Con la Biblia Reina Valera Para decirle a los protestantes También Con la Biblia De ellos Escuchen Hechos 13 5 Allí nos cuenta La historia De cómo Un hombre Estaba Equivocado Y Pablo Viene Y le enseña La verdad Para que se convierta Al Señor Pero llegó Otro hombre A estorbar Para que no creyera Alejarlo De la fe Y ustedes Van a descubrir Lo que la Biblia Dice De aquellos Protestantes Que apartan A la gente De la fe ¿Cómo lo llama La Biblia? Y lo vamos a leer De la Reina Valera Aunque le quitaron Sabiduría La Biblia Protestante Escuchen Esta historia Es lo que pasa Hoy día Y llegados A Salamina Anunciaban La Palabra De Dios ¿Qué hacían? Jesús Lo mandó A enseñar Estaban cumpliendo Enseñando Predicando La Palabra De Dios Como lo hace El Padre Toro Atención Anunciaban Anunciaban La Palabra De Dios En las Sinagogas De los Judíos ¿A dónde? A los Que no eran De su Religión Eran De otra Religión Les enseñaban La Palabra De Dios ¿Por qué Los Católicos No hacen Lo mismo Ahora? Porque no Conocen La Biblia Pablo Lo hacía Porque no Tenía miedo Conocía La Biblia Pero Los Católicos No saben Que la Biblia Está dividida En dos Partes Antiguo Y Nuevo Testamento Los Católicos No saben Que el Antiguo Testamento Tiene 46 Libros Y el Nuevo 27 Si no Saben Eso ¿Qué van A saber Más? Los Católicos No saben Cuál Que es Un Capítulo Que es Un Versículo Los Católicos Usted Le dice Busque El Evangelio De San Mateo Y Se van Para El Primer Libro De La Biblia Para La Biblia La Biblia Entonces ¿Cómo van A refutar Un Evangelico Si no Saben Dónde Está Parado Si no Pueden Contra Tu Enemigo Únete A Él Hermanos No Quiero Morirme Sin Antes Despertar La Conciencia De Los Católicos 500 Años De Los Protestantes Sembrando Mentiras Y Nadie Le ha Dado Un Parado Le Llegó La Hora Cero Tiene Que Alguien Que Le Parara El Trote No Con Groserías No Con Insultos Con La Palabra De Dios Ya Basta Y A ver Cuantos Católicos Deciden Seguir El Ejemplo De Pablo Dale Sigue Repítelo Y Llegados A Salamina Anunciaban La Palabra De Dios En Las Sinagogas De Los Judíos Tenían También A Juan De Ayudante Otro Le Ayudaba No Estaba Solo Otro Le Ayudaba A ver Cuanto Me Ayudan A Mí Y Habiendo Atravesado Toda La Isla Hasta Pafos Hallaron A Cierto Mago Bueno Comenzaron Iban por Todos Lados Pero Ojo Ojo Llegaron Y se Encontraron A Cierto Mago Se Encontraron A Cierto Mago Falso Profeta Como Era El Falso Mago Judío No 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 Falso Profeta Como Era Falso Profeta Repite Profundo San Pablo Se Encontró Con Un Falso Profeta Oigan Oigan La Biblia Dice Que Hay Profetas En El Mundo Pero Que Son Falsos Y Eso Tiene Nombre Cristianos Evangélicos Y San Pablo Se Encontró Con Uno De Ellos Falsos Profetas Representaba A Los Evangélicos Lo que Iba Hacer Lo Evangélico Más Adelante Que Hizo Pablo Con Un Falso Profeta Primero Respiren Profundo Los Católicos Tienen Que Saber Que No Todos Que Se Llaman Profetas Son Profetas Los Católicos Tienen Que Saber Que Hay Gente Que Predica Son Profetas La Palabra De Dios Son Profetas Pero Que Son Falsos Eso Todavía No Entrado En Los Católicos Para Los Católicos Todo Aquel Que Traiga La Biblia Se Viene De Dios Es Es Un Profeta Son Buenos Es Que Los Evangélicos Son Buenos Son Cristianos Buenos Conocen La Biblia Amar Dios Son Muy Buenos La Biblia Dice Que Pablo Se Encontró Con Un Falso Profeta Profeta Refiren Profundo Que Hizo Pablo Cuando Se Encontró Ese Falso Profeta Dijo Que Siga Predicando Lo Que Le De La Gana Que Siga Enseñando La Mentira Que Le Venga A la Cabeza Hay Hay Ser Tolerante Al Fin Y Al Cabeza Profeta Que Que Falta Que Me Importa Que Predique La Palabra De Toda Manera Que Hizo Pablo Cuando Se Encontró Con Un Falso Profeta Lo Mismo Que Hace El Padre Toro Véanlo Porque Conozco Las Escrituras Vean Que Hizo Pablo Otra Vez Repita Y Habiendo Atravesado Toda La Isla Tapafos Hallaron A Cierto Mago Falso Profeta Falso Profeta Judío Judío Era De otra Religión Era Profeta De Una Religión Llamada Judía Como Decir Hoy Día Otra Religión Los Mentecostales Los Mormones Pero Eran Falso Profeta Creían En El Mismo Dios Pero Era Falso Profeta Creían En Misma Sagrada Escritura Pero Era Falso Profeta Cuando Dios Mío Santo Cuando Los Católicos Van A Comprender Que Aunque Tengan El Mismo Dios Tenga La Mima Biblia Tengan Una Religión La Judía En Aquel Tiempo Son Fals Profeta Cuando Lo Van Entender Será Que Se Van A Morir Los Católicos Y No Van A Entender Que Son Fals Profetas A Pesar De Que Tienen Una Religión A Pesar De Que Crean En El Mismo Dios Y Tenga La Mima Biblia Será 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 Que Nunca Lo Van A Entender Hoy Me Lavo Las Manos Hoy Se Lo Voy A A Explicar Con Todo Lujo De Detalles Dale Se Encontró Ese Falso Profeta Judío Llamado Bar Jesús Que Estaba Con El Procónsul Sergio Paulo Barón Prudente Que Estaba Con Un Consul Este Llamando A Bernabé Y Saulo Deseaba Oír La Palabra De Dios Mira 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 Falso Profeta Estaba Con Consul Pero Llegó Pablo Y Predicaba En La Sinagoga De Los Judíos Y Predicaba La Palabra Dios Y Este Falso Profeta Quiso Escuchar Con El Consul Quiso Escuchar Que Quiso Escuchar La Palabra De Dios Que Bonito Cuando Llega Un Apóstol De Cristo Ante Un Falso Profeta Y Le Predica La Palabra De Dios Ese Falso Profeta Se Puede Convertir Pero Ojo Respiren Profundo Vean Que El Diablo Existe Cuando Pablo Se Puso A Predicar Le El Diablo Movió A Una Persona Para Que No Le Dejara Predicar La Palabra De Dios Para Que El Consul Y El Falso Profeta No Escuchar La Palabra Dios Pongan Cuidado Pero Le Resistía El Limas El Mago Pues Así Se Traduce Su Nombre Procurando Apartar De La Fe Al Procónsul Que Era Lo Que Hacía El Mago Procurando Apartar De La Fe Procurando Apartar De La Fe ¿Cuál Es El Trabajo De Satanás Apartar A La Gente ¿Cuál Es El Trabajo De Los Protestantes Apartar Lo De La Fe Ya No Crean La Hostia Ya No Crean La Confesión Ya No Crean La Iglesia Ya No Crean El Papa Ya No Crean La Virgen Ya No Crean Apartar Lo De La Fe El Diablo De Una Vez Mo Su Fichas Ese Es El Trabajo De Los Protestantes Servir Le Diablo Para Apartar A La Gente De La Fe Sigue Entonces Saulo Entonces Saulo Que Hizo Se Quedó Con Los Brazos Cruzados Entonces Pablo Dijo Hay Que Ser Tolerantes Entonces Pablo Dijo Hay Hay Tener Caridad Entonces Pablo Dijo No Vamos A Pelear Con La Biblia No Le Vamos A Decir Nada Este Sinvergüenza Hay Que Dejarlo Que Aparte De La Fe Que Sea Ya Apartó A La Mamá Ya Apartó Al Hermano Ya Apartó De La Fe A Un Hijo Hay Que Dejarlo Tranquilo Que Hijo Pablo Atención Entonces Saulo Que También Es Pablo Lleno Del Espíritu Santo Que Sabroso Este Caramelo Cual Es La Diferencia De Pablo Y De Nosotros Porque Se Quedan Callados Y No Defienden La Fe Quienes Son Los Que No Defienden La Fe Cuando Ve Que Otro La Está Atacando Quienes Son Los Que No Defienden Cuando Ven Que Aquel Está Apartando A Este De La Fe Los Que No Tienen El Espíritu Santo Pero Pablo Tenía El Espíritu Santo Y Si Tiene El Espíritu Santo Lo Voy A Enfrentar Vean Si Tiene El Espíritu Santo Le Voy A Decir Las Cuatro Verdades En La Cara Con La Fuerza Del Espíritu Santo No Me Quedo Callado Vean Entonces Pablo Llenarse Del Espíritu Santo Que Hizo Pablo Otra Vez Fijando Otra Vez Significa Repita Lleno Del Espíritu Santo Pablo Lleno Del Espíritu Santo No Dice Lleno De Odio Falto De Tolerancia Falto De Amor No Dice Lleno Del Espíritu Santo Véanlo Repítanlo Lleno Del Espíritu Santo No Lleno De Odio Ni De Intolerancia Ni De Falta De Amor Pablo Lleno Del Espíritu Santo Lo Vieron De Que Estaba Lleno Pablo Del Espíritu Santo Es Dios O El Diablo Dios Y Que Hizo Lleno De Dios Lleno Del Espíritu Santo Fijando En Él Los Ojos Que Le Dijo Respiren Profundo Que Le Dijo Paren La Oreja Pongan La Lupa Y Hágan Le Su Lleno Del Espíritu Santo Que Le Dijo Oh Lleno De Todo Engaño Y De Toda Maldad Oh Lleno De Todo Engaño Hijo 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 Del Diablo Hijo Que Los Protestantes Son Que Hijo Del Diablo Todo Aquel Que Aparta De La Fe A Su Mamá A Su Tía A Su Hermano Es Un Hijo Del Diablo Lo Está Diciendo El Curator Que Falta De Tolerancia Que Falta De Amor No Diga Mentira Hecho De Los Apóstoles Capítulo Trece Versículo Diez Diez No Lo Dice El Padre Toro Yo No Existía En Ese Tiempo Yo Nací En El Año 2000 Cuántos Años Tengo El Padre Toro A Los Protestantes Que Apartan A La Gente De La Fe Apartó Mi Mamá Apartó Mi Tía Apartó Mi Hijo De La Fe Y Se Lo Llego A Protestante Le Dice Hijo Del Diablo No Yo No Le Aseguró Que Yo No Había Nacido Fue Pablo Y Estaba Lleno De Que Del Espíritu Santo Bárbaro Pero Que Bárbaro Es Una Locura Eso Es Una Locura Que No Locura Ni El Cura Y Si El Cura Locura Es Una Locura Del Cura Oh No Bárbaro Ve que Pablo No era de los Católicos De Ahorita Pablo Tenía Porque El Espíritu Santo Porque Son Cobarde Los Católicos Porque Le Metieron A la Mamá Protestante Y Todavía No Hacen Nada Ni Dicen Nada Porque 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 Tolerantes Porque Son Amorosos No Porque No Se Han Preparado Porque Son Perezosos Porque No Quieren Estudiar La Biblia Porque Les Falta Llenarse Del Espíritu Santo Entonces Saulo Lleno Del Espíritu Santo Otra vez Entonces Saulo Lleno Del Espíritu Santo Fijando En Los Ojos Dijo Oh Lleno De Todo Engaño Y De Toda Maldad Hijo Del Diablo Los Protestantes Vienen Con Engaño Y Pablo Dice Hijo Del Diablo No Yo Hecho Trece Diez De La Biblia Reina Valera Aunque Le Quitaron Sabiduría Pero Usted Dice Ay No Hay Que Ser Tan Duro Con Ellos Vaya Díganle Pablo Vaya Díganle Pablo Correa Pablo Insulten Pablo Mientras La Madre Pablo Si Quieren Háganlo Con No Con Migo Porque Yo No Lo Escribí Lo Dijo Pablo O Lo Dijo Pablo Lo Dijo San Lucas Pero Dijo Pablo Y Usted No Dice Que Es San Pablo El Santo Evangelista El Que Evangelizó Y Conquistó Al Mundo Entero Pues Ese Pablo No Adempo Entonces Que Hacemos Queridos Hermanos La Biblia Es Muy Clara La Biblia Es Muy Clara Y Ojo Y Para Que Se Den Cuenta Que Pablo Si Tenía El Espíritu Santo Escuchen Lo Que Pasó Hijo Del Diablo Enemigo De Toda Justicia Enemigo De Toda Justicia No Cesará De Trastornar Los Caminos Rectos Del Señor Cuál Era El Pecado Que Había Cometido Ese Hombre Trastornar Los Caminos Rectos Del Señor Cuál Es El Trabajo De Los Protestantes Cual Es El Trabajo De Los Testigos Del Señor Trastornar Los Caminos Rectos Del Señor Cuál Es El Trabajo De Los Adventistas Trastornar Los Caminos Rectos Del Señor Cual Es El Prombo De Todos Los Protestantes del mundo entero trastornar los caminos rectos del Señor y los católicos no hacen nada, se acuerdan la canción voy a ver si me acuerdo, si no me acuerdo y si se acuerdan ustedes me la cantan conmigo la iglesia católica en la que Cristo fundó la secta la quieren destruir la iglesia católica en la que Cristo fundó la secta la quieren destruir y tú, ¿qué haces? ¿por qué no me das una mano? ¿por tolerante? y tú, ¿qué haces? ¿por qué no me das una mano? ¿por qué amas mucho? mentira, porque no quieres estudiar habla mal de María, nuestra madre diciendo que es una cualquiera habla mal de María, que es tu madre y la madre del Señor diciendo que es una cualquiera y tú, ¿qué haces tolerante? ¿por qué no me das una mano? y tú, ¿qué haces? y amas mucho ¿por qué no me das una mano? dicen que el bautismo de los niños no tiene ninguna validez dicen que el bautismo de los niños no tiene ninguna validez y tú, ¿qué haces? ¿por qué no me das una mano? y tú, ¿qué haces? ¿por qué no me das una mano? atacan las imágenes de los santos diciendo que son ídolos paganos atacan las imágenes de los santos diciendo que son ídolos paganos y tú, ¿qué haces? ¿por qué no me das una mano? y tú, católico ¿qué haces? ¿por qué no me das una mano? y ya muchos católicos se fueron con ellos a lo mejor su mamá su tía su hermano la catequista su compañero del grupo dejando la iglesia de Cristo y ya muchos católicos se han ido con ellos dejando la iglesia de Cristo y tú ¿qué haces? que se vayan, ¿verdad? ¿por qué no me das una mano? y tú ¿qué haces? ¿por qué no me das una mano? las sectas andan por las calles buscando a quien devorar las sectas andan por las casas buscando a quien devorar y tú ¿qué haces? ¿por qué no me das una mano? y tú, católico ¿qué haces? ¿por qué no me das una mano? por eso he decidido entregar mi vida para fortalecer la fe de mis hermanos por eso estoy yo aquí en la tendida hoy para fortalecer la fe de mis hermanos eso lo hago yo pero ¿y tú? sacerdote ¿qué haces? ¿por qué no me das una mano? y tú, catequista ¿qué haces? ¿por qué no me das una mano? y tú, cursillista ¿qué haces? ¿por qué no me das una mano? y tú, carismático ¿qué haces? ¿por qué no me das una mano? y tú, mausiano ¿qué haces? ¿por qué no me das una mano? ¿Y tú, del camino? ¿Qué haces? ¿Por qué no me das una mano? ¿Y tú, del grupo juvenil? ¿Qué haces? ¿Por qué no me das una mano? ¿Y tú, legionaria? ¿Qué haces? ¿Por qué no me das una mano? ¿Y tú, seminarista? ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Por qué no me das una mano? ¿Y tú, católico? ¿Qué haces? ¿Por qué no me das una mano? Es injusto que el Padre Toro se reviente por el mundo entero tratando de salvar almas y que ustedes no me echen una mano. Ni siquiera le dan me gusta al video, ni siquiera se suscriben. Me imagino que todos ustedes están suscritos ya. Me imagino. Ni siquiera lo comparten con los demás. Hasta allá llega la pereza. ¿Por qué no me das una mano? El diablo existe. El diablo existe. Y el diablo manda a sus hijos apartar a la gente de la fe. Y tenemos que luchar. Y tenemos que trabajar para que eso no suceda. San Pablo le dice allá a... Ah, no. Antes de irme allá. Antes de irme allá. Yo quiero mostrarle la cita. Uy. Se me dejó el tiempo. Pero bueno. Sigo, terminamos ya. Lo que quieren que sigamos para terminar el tema. Ya voy a terminar. ¿Quién quiere que sigamos? Levanten la mano. ¿Quién quiere que sigamos? Bueno, listo. Va. Hay dos citas. Una tercera. No sé si lograré mostrársela. Hay dos citas. que los católicos engañados por los evangélicos tienen para decir, no hay que pelear con la Biblia. No hay que decirle nada a los evangélicos. Una. Marcos 8, 38. Si no, 8 o 9. ¿Qué dice? ¿Qué dice? El 39. Ahí mismo. Entonces, el 9, 38. ¿Qué dice el 9? Capítulo 9, 38. ¿Usted la tiene ahí, Pedro? Hemos visto que no hacían... Ese. El 9, 38. Marcos. 9, 38. Escuchen. Esta cita la usan los católicos perezosos. No hay que decirle nada. Hay que dejarlos tranquilos. Porque Jesucristo, en Marcos 9, 38, dice. Juan le dijo. Maestro. Hemos visto a uno que hacía uso de tu nombre para expulsar demonios. Los evangélicos. Ahí están los evangélicos. Ajá. Y hemos tratado de impedírselo. Ah. Aquí la Biblia dice que un católico quiso impedírselo. ¿Y qué le dijo Cristo? Jesús contestó. No se lo prohíban. ¡Aleluya! 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 Aquí dice la Biblia que no hay que prohibirle a los evangélicos. No hay que decirle nada. ¿Seguro? ¿Me ayudan a poner la lupa? ¿Me ayudan a poner la lupa? A ver. ¿A quién no hay que prohibirle? Vamos a ver. Jesús dice a quien no hay que prohibirle. No se lo prohíban. Versículo 40. Vamos a ver qué dice Jesús en el versículo 40. El que no está contra nosotros. ¿Otra vez? El que no está contra nosotros. ¿Otra vez? El que no está contra nosotros. Está con nosotros. No se lo prohíban. ¿A quién no hay que prohibirle? Al que no está contra nosotros. Pregunto. ¿Estaría hablando de los evangélicos? No. ¿Los evangélicos están en contra de nosotros? Sí. ¿Y qué dijo Jesús? ¿A quién no hay que prohibirle? Al que no está. En contra de nosotros. Porque si no está en contra de nosotros, ¿está a favor? Pregunto. ¿Los evangélicos están a favor del Papa? No. ¿Están en contra? A ellos hay que prohibirles. ¿Están a favor de María? No. ¿Están en contra? Jesús dice, no hay que prohibirle a los que no están en contra de nosotros. Los protestantes sí están en contra. Entonces, ¿a qué se refiere esa cita? Si usted es, por ejemplo, del grupo de la renovación carismática, y usted se encuentra con los de Maús, ¿son del mismo grupo? El grupo se llama carismático, y el otro grupo se llama? ¿Es el mismo grupo? El uno se llama carismático, y el otro se llama Emaús, ¿es el mismo grupo? No. ¿Es distinto? Ahora, pregunto. Pregunto. Los carismáticos pueden decir, vamos a prohibirle a los emaucianos, o vamos a prohibirle a las legionarias, o a los cursillistas. ¿Le vamos a prohibir que evangelicen en el nombre de Cristo, que pulse el demonio en el nombre de Cristo? ¿Se lo vamos a prohibir? No. ¿Por qué no? Porque los mausianos no están en contra. Porque la legionaria no está en contra. Porque los cursillistas no están en contra. Están con nosotros, no hay que prohibírselo. Aunque no sea del grupo. Aunque no camine con nosotros. Aunque camine en otro grupo de apostolados. Pero está con nosotros, no está en contra. De nosotros. Ah, pero los protestantes, si están. Entonces, lea otra vez de nuevo. 38. 38. Juan le dijo, maestro, hemos visto a uno que hacía uso de tu nombre para expulsar demonios. Juan era de, como decir, un grupo, como decir, un grupo de apostolados. Y hemos tratado de impedírselo. Encontró a otro que no era de su mismo grupo. Porque no anda con nosotros. No andaba con ellos, no era del mismo grupo. Jesús le contestó, no se lo prohíban. Ya que nadie puede hacer un milagro en mi nombre. Y luego hablar mal de mí. Entonces, Jesús dice, oye, si este hace milagro en mi nombre. Entonces, quiere decir que ese. Lo más seguro es que esté conmigo. Sigue. El que no está contra nosotros, está con nosotros. Pero no basta que haga milagros en mi nombre. Eso no es lo más seguro. Hay que ver si está en contra o no en contra. Porque hay personas que hacen milagros. Pero no están con Jesús. Veanlo. Por ejemplo. El mismo Jesús lo dice en Mateo. Siete. Veintiuno. Siete. Veintiuno. Gente que hace milagros en su nombre. Pero que no están con Cristo. Están en contra de Cristo. Entonces, veanlo. No bastará con decirme, Señor, Señor, para entrar en el reino de los cielos. Ahí viene. Más bien entrará el que hace la voluntad de mi Padre del Cielo. Sigue. Escuchen lo que viene. Aquel día muchos me dirán. Atención, atención. Señor, Señor. Hemos hablado en tu nombre. ¿Se dan cuenta? Encontramos a uno que hablaba en tu nombre. Y expulsaban demonios en tu nombre. Y se lo prohibimos. Aquí dice, Señor, hemos hablado en tu nombre. Y en tu nombre hemos expulsado demonios. Y en tu nombre hemos expulsado demonios. Y realizado muchos milagros. Ahora vamos a ver si dice Jesús. Eso andan con nosotros porque expulsaron demonios. Porque predican en mi nombre. Y porque hacen milagros. Vamos a ver. Si dicen que es de los del. Pongan cuidado. O si dicen, no los conozco. Vamos a ver. Entonces, yo les diré. Yo les diré. Claramente. Claramente. Nunca les conocí. ¿Hacen milagros? Sí. ¿Espulsan demonios? Sí. ¿Predican en el nombre del Señor Jesús? Sí. Pero yo les digo más. Nunca les conocí. Nunca les conocí. Aléjense. De mí. Ustedes que hacen el mal. Aléjense de mí. Hay que los evangélicos hacen milagros. Jesús dice que ninguno que haga milagros puede estar en contra de él. No. Jesús dice que no hay quien haga milagros. Y después hable mal de él. Pero no dice solamente eso. Después dice. El que no está en contra. Está con nosotros. No basta con mirar si hace milagros. Hay que mirar si está. Está en contra de nosotros. No basta con expulsar demonios. Hay que mirar si está. En contra de nosotros. Por eso el versículo 40. Vuelve entonces a Marcos. 9.40. Por eso el versículo 40. Es claro. Para usted. Yo. Ver si ese que expulsa demonios. Está con Jesús. Si ese que predica el evangelio. Está con Jesús. Debe mirar si está. En contra. De nosotros. Escuche. El que no está. Contra nosotros. Está con nosotros. Los protestantes. Están en contra de nosotros. No están con nosotros. Por eso. Hay que corregirle. Otra cita. Filipenses 1.15. Otra cita que dicen los católicos. Aquí la Biblia dice. Que no hay que prohibirle a los evangélicos. Filipenses 1.15. Venga de la Reina Valera. Aunque le quitaron sabiduría. Filipenses 1.15. Algunos a la verdad. Predican a Cristo por envidia y contienda. Pero otros de buena voluntad. Los unos anuncian a Cristo por contención. No sinceramente. Pensando añadir aflicción a mis prisioneros. Pero los otros por amor. Sabiendo que estoy puesto para la defensa del evangelio. Que pues. Que no obstante de todas maneras. O por pretexto. O por verdad. Cristo es anunciado. Y en esto me gozo. Y me gozaré aún. Ahí dice Pablo. Aleluya. Gloria al Señor. Ahí dice Pablo. Que no importa que prediquen a Cristo. Lo prediquen. Erradamente. Equivocadamente. Enseñen mentiras. Lo importante que prediquen de Cristo. No digan falsedades. Eso no lo está diciendo Pablo. No digan cosas que Pablo no dice. Pablo está hablando. No. De los protestantes. ¿De quién está hablando Pablo? Vamos a ver. Pablo está mostrando que hay católicos. Que le tienen envidia. Y que como Pablo está preso. Para hacer sufrir a Pablo. Ellos. Comienzan a predicar. Para. Como hacerle la competencia a Pablo. No lo hacen con sinceridad de corazón. Lo hacen por competencia. Pero no están enseñando mentiras. No están enseñando errores. Están enseñando. No por amor a Dios. No con corazón sincero. Sino por. Competencia. Para que lo vean. Para figurar. Y dice Pablo. A mí que me importa. Que lo hagan por figurar. O por competencia. De todas maneras. Están evangelizando. Están predicando a Cristo. En ningún momento. En ningún momento Pablo dice. Que están enseñando errores. Que están enseñando mentiras sobre Cristo. ¿Qué importa que enseñen mentiras sobre Cristo? De todas maneras están enseñando. Esa es otra cosa distinta. Enseñar mentiras es una cosa. Eso es lo que hacen los protestantes. Enseñar mentiras sobre Cristo. Y enseñar por competencia. Por rivalidad. Por apariencia. Es otra cosa. No confundan una cosa con la otra. Vamos a la Biblia. A ver. Si es que estaban enseñando. Errores sobre Cristo. O era por competencia. ¿Y a quién se refería Pablo? Capítulo 1. Versículo 1. ¿A quién se refiere Pablo? ¿A quién le habla Pablo? Pablo y Timoteo. Siervo de Jesucristo. A todos los santos en Cristo Jesús. ¿A todos qué? Los santos en Cristo Jesús. A todos los santos en Cristo Jesús. Que están en Filipos. Vean que eran los católicos. Vean, vean. Ahí viene. Con los obispos. ¿Con qué? ¿Con qué? ¿Con qué? Con los obispos. ¿Con qué? Con los obispos. No le estaba. No estaba hablando de los evangélicos. Estaba hablando de los católicos. Con sus obispos. Repítelo. Con los obispos. Con los obispos. Y diácono. Estaba hablándole a los católicos. Estaba hablando de los católicos. Que evangelizaban por apariencia. Por figurar. Hay católicos. Hay católicos. Espero que en esta parroquia no. Que lo hacen por figurar. Que lo hacen por competencia. Para hacer sufrir a la otra persona. Como esa persona. Esa catequista. A mí no me quiere. Le voy a hacer la guerra. Me voy a poner yo también de catequista. Voy a hablar con el padre. Que me deje de catequista. Solamente para llamarle la contraria a ella. Dice Pablo. Aunque sea por competencia. Que haga catequesis. Bienvenida. Pablo le está hablando a los católicos. Obispos y diácono. Otra vez. A los santos. A los santos en Cristo Jesús. Que están en Filipos. Con los obispos y diáconos. No está hablando de los protestantes. Pase al versículo. Pase al versículo para no leerlo todo. El versículo 10. Para que aprobéis lo mejor. A fin de que seáis sinceros. E irreprensibles para el día de Cristo. Llenos de frutos. De justicia. Que son por medio de Jesucristo. Para gloria y alabanza de Dios. Sigue. Quiero que sepan hermanos. Que las cosas que me han sucedido. Han redundado más bien. Para el progreso del Evangelio. Quiero que sepan. Que las cosas que me han sucedido. Estaban en la cárcel. Estaban presos. Sirvió para el Evangelio. Han redundado más bien. Para el progreso del Evangelio. De tal manera. Que mis prisioneros. Se han hecho patentes. En Cristo. En todo el pretorio. No entendí. De tal manera. Que mis prisioneros. ¿Qué? Que mis prisioneros. Ah, eso es otra cosa. De tal manera. Que mis prisioneros. Que mis prisioneros. Estaban en la cárcel. De tal manera. Que mis prisioneros. Se han hecho patentes. En Cristo. En todo el pretorio. Y a todos. Los demás. Y la mayoría. De los hermanos. Cobrando. Ánimo. En el Señor. Con mis prisioneros. Se atreven mucho más. A hablar la palabra. Sin temor. Dice Pablo. Desde que me metieron preso. Los hermanos. Agarraron fuerza. Y comenzaron a evangelizar. Mucho más. Sigue. Algunos. A la verdad. Ah. Pero de esos hermanos. De la misma iglesia. Donde estaban los obispos. Y los diáconos. No era de otra religión. No. Era de la misma iglesia. Eso es como. Algunos. A la verdad. Un poquito más atrás. Se atreven mucho más. A hablar la palabra. Sin temor. Ajá. Algunos. A la verdad. Predican a Cristo. Por envidia. Y contienda. Léame un poquitico más atrás. Visto. Desde que quedó. Y la mayoría de los hermanos. Cobrando ánimo en el Señor. Con mis prisiones. Se atreven mucho más. A hablar la palabra. Sin temor. Sin temor. Comienzan a predicar. Ahora sí. Escuche. Se está hablando de los hermanos. Que comienzan a predicar. Cuando Pablo está preso. Pero ojo. Dentro de esos hermanos. Hay unos que lo hacen por rivalidad. ¿Por qué? Algunos. A la verdad. Predican a Cristo. Por envidia. Y contienda. Por envidia. No son de otra religión. Son de la misma religión. Pero sienten. Envidia. ¿Y qué? Envidia. Y contienda. Y contienda. Llevarle la contraria a Pablo. Pero no son de otra religión. No están enseñando mentiras. Están enseñando la verdad. Pero de una manera. Equivocada. O sea. Por rivalidad. Por soberbia. Por orgullo. Envidia. Y contienda. Pero otros. De buena voluntad. Otro. De la misma iglesia. Lo hacen. No está hablando de los evangélicos. Está hablando de la misma iglesia. Lo hacen. Por amor. Pero otros. De buena voluntad. Los unos. Anuncian a Cristo. Por contención. No sinceramente. Por envidia. No sinceramente. Pensando. Añadir. Aflicción. A mis prisiones. Para hacer sufrir a Pablo. Pero de la misma iglesia. No de otra religión. Pero los otros. Por amor. Sabiendo que estoy puesto. Para la defensa. Del evangelio. Otro. Lo hacen por amor. Y ahora. Dice Pablo. No importa. Si es de la misma iglesia. Aunque lo hagan. Por competencia. No importa. De todas maneras. Es anunciado. Escuchen. Que pues. Que no obstante. De todas maneras. O por pretexto. O por verdad. Cristo es anunciado. Y en esto me gozo. Y me gozaré aún. Pablo no se goza. En los evangélicos. Que enseñan mentiras sobre Cristo. Se goza. En que el católico evangelice. Un católico lo hace por amor. Otro lo hace por rivalidad. Pero de todas maneras. Cristo es. Es anunciado. Hágalo. Claro. Mejor es que lo haga por amor. No por rivalidad. Y como sabemos que no se habla de la misma religión. Que Pablo no está apoyando a la misma religión. Perdón. Que Pablo no está apoyando a otra religión. No importa que sea otra religión. Porque en el versículo 27. Para no leerlo todo. Pase al versículo 27. De la reina Valera. Pablo dice. Escuche lo que dice Pablo. En el versículo 27. Para que se den cuenta que no es de la misma religión. Cuando se refiere. Perdón. Para que se den cuenta que es de la misma religión. Cuando se refiere a otra religión. Ahí sí. San Pablo es duro. Dice que ahí sí no está de acuerdo. Uno. Veintisiete. Escuche el 27. Solamente. Que os comportéis. Como es digno del Evangelio de Cristo. Para que. O sea. Que vaya a veros. O que esté ausente. Oiga de vosotros. Que estáis firmes. En un mismo espíritu. Combatiendo unánimes por la fe del Evangelio. Quiero que estén unidos en un mismo espíritu. ¿Haciendo qué? Unidos a un mismo espíritu. ¿Haciendo qué? Combatiendo. ¿Qué hay que hacer? Combatiendo. ¿Qué hay que hacer? Combatiendo. Combatiendo. Unánimes. Unidos. Por la fe del Evangelio. Por la fe del Evangelio. Hay que combatir. Sigue. Y en nada intimidados por los que se oponen. Aquí está. Cuando hay otra religión que se oponen. Que son protestantes. Que enseñan cosas distintas. Escuchen. Escuchen. Cuando hay otra religión. Cuando hay otra religión. Cuando se oponen. Cuando son protestantes. Escuchen. Otra vez. Y en nada intimidados por los que se oponen. No tenemos que dejarnos. Intimidar. ¿Qué es lo que hacen los católicos con los protestantes? Intimidados. Es que ellos saben muchísimo de Biblia. Es que como me voy a enfrentar yo con un Evangelio. Con un Pastor. Eso saben muchísimo. Hasta los curas. Intimidados por los Evangelio. No hay que decirle nada. Dice Pablo. No señor. No hay que ser intimidados. No hay que intimidarse. Ante los que se oponen. ¿Qué dijo Cristo? El que está en contra. Es el que se opone. Y Pablo coincide con Cristo. ¿A quiénes hay que impedírselo? A los que se oponen. A los que están en contra. ¿De quién no debemos dejarnos intimidar? De los que se oponen. ¿Qué es lo que hace el Padre Toro? No se deja intimidar de los protestantes. Ay, que yo sé muchísimo la Biblia. Yo me sé la Biblia al derecho y al revés. A mí que me importa. Ay, no. Yo sé muchísimo la Biblia. Yo estudié teología. A mí que me importa. Es que yo soy pastor, evangelista, profeta, apóstol. A mí que me importa. Eso no me intimida. Venga, vamos a la tarima. Agarra el micrófono. Vamos a debatir. Lo dice Pablo. Otra vez. No se debe intimidar. Y en nada intimidados por los que se oponen. Está prohibido que usted se intimide por los que se oponen. Otra vez. Y en nada intimidados por los que se oponen. Que para ellos ciertamente es indicio de perdición. Los que se oponen. Cuando usted predica la palabra de Dios y predica la verdad. ¿Qué dicen ellos? Que eso es indicio de perdición. Usted se va para el quinto paile del infierno. Todos los católicos van para el infierno. Así dicen ellos. Repítan. Que para ellos ciertamente es indicio de perdición. Todos los católicos van para el infierno. Están condenados. Vente conmigo y serás salvo. Otra vez. Que para ellos ciertamente es indicio de perdición. Todos los católicos están condenados. Pero eso es mentira. Vea lo que dice Pablo. Más para vosotros. Más para nosotros. De salvación. Más para nosotros. De salvación. Aunque los protestantes nos manden para el infierno. Nosotros sabemos que vamos por el camino de. La salvación. Por eso me río cuando los protestantes me dicen. Cura maldito pa'l infierno. Porque usted predica la palabra de Dios. Usted va para el infierno. No. Para usted. Según ustedes sí. Pero según Dios no. Y por eso no nos dejemos intimidar. Diciendo todos los católicos van para el infierno. Entonces como yo no me quiero ir para el infierno. Me meto en evangélico. Vente conmigo y serás salvo. Porque todos los católicos son. Y todas las malditas para el infierno. Para intimidar. Para intimidar. No se deben intimidar. Eso es un gran problema que tenemos. Y los católicos se dejan intimidar. Hay que ellos conocen muchísimo la Biblia. Le he demostrado al mundo. Que los evangélicos no conocen de Biblia. Se lo he demostrado. Que se aprenden un capítulo, un versículo y se lo escupen al católico en la cara. Para intimidarlo. Él le dice que se va a ir para el infierno para intimidarlo. Y el católico se va a intimidar. Entonces se mete a evangélico. Que no es así, hermanos. Que no es así. Una cosa distinta es cuando está en el grupo de nosotros, en la iglesia de nosotros, en la iglesia de Cristo. Y están con nosotros. No hay problema. Pero cuando viene otro a predicarnos otro evangelio, otro Cristo, ahí sí hay problema. Galatas 1.8 Galatas 1.8 Para que usted se dé cuenta, cuando hay que rechazarlos. Cuando cambian el evangelio. Cuando le dan la vuelta al evangelio. No están a favor de nosotros, están en contra. A ver, venga. Escuchen. Pero, aunque nosotros mismos, o un ángel del cielo, viniese a evangelizarlos, en forma diversa. Ahí sí hay problema. Cuando se evangeliza, aquello que decía Pablo, se evangelizaba en Filipenses 1.15, por envidia, por apariencia. De todas maneras, que se evangelice, no importa. Que se predique a Cristo. Pero, ojo. Si alguien viene a evangelizarlos de otra manera. Repito. Pero, aunque nosotros mismos, o un ángel del cielo, viniese a evangelizarlos en forma diversa. O como, 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 lo hemos hecho nosotros, yo les digo. Si alguien viene, como los protestantes, este sí es el retrato de los protestantes. Si alguien viene a evangelizarlos en forma diversa. Si alguien viene a evangelizarlos de otra manera. Como lo hemos evangelizado nosotros. Yo les digo. Fuera con él Se lo dijimos antes Y de nuevo se lo repito Si alguno viene con un evangelio Que no es el que ustedes recibieron Ahí sí está claro Cuando cambian el evangelio Y no es el que ustedes recibieron Maldito sea Maldito sea Maldito sea ¿Dónde está la tolerancia de Pablo? Falta de amor ¿Cómo va a decir que son malditos? Ahí está la Biblia Vaya reclámenle a Pablo Vaya La palabra de Dios Reclámenle a Dios El que está en contra El que está enseñando cosas distintas El que cambia el evangelio Maldito sea Pero son los cristianos evangélicos Maldito sea Pero es una del cielo Maldito sea Pero se llama apóstol, evangelista, profeta Pastor Maldito sea Lo está diciendo el cura No, repítalo Repítalo Lo último que le dio Maldito No, más atrás Lo repito de nuevo Se lo hemos dicho antes y ahora Pero aunque nosotros mismos Un ángel del cielo Viniese a evangelizarlo En forma diversa A como lo hemos hecho nosotros Yo le digo Fuera con él Se lo dijimos antes Si alguno viene con un evangelio Que no es el que ustedes recibieron Si no es el evangelio de los pentecostales De los antiguos De los evangélicos De los mormones Distinto al que ustedes recibieron Maldito sea Lo ven Maldito sea Lo oyen Maldito sea Les presto la lupa Maldito sea Y usted dice Hay que dejarlo tranquilo Eso es lo mismo No Repítalo Todo Como le dije Ponga el dedo Donde puso el dedo Se lo dijimos antes Se lo dijimos antes No el padre toro Eso no lo escribí yo Y de nuevo Se lo repito De nuevo Se lo repito Dice Pablo No yo Si alguno viene con un evangelio Que no es el que ustedes recibieron Si alguno Testigo va a pentecostales Evangélicos Adventistas Mormón Viene con un evangelio Un evangelio Que no es el que ustedes recibieron Maldito sea Lo quieren más claro Maldito sea No lo oyen Maldito sea O esto no es palabra de Dios Si es palabra de Dios Pero los católicos no la quieren leer Los católicos se hacen locos Entonces dicen que el curador está loco No Que el curador inventa Que insulta a los protestantes No Estoy dando capítulos y versículos Si no está en la Biblia No me crean Pero si está en la Biblia Cuidado hermano Cuidado Cuidado porque se pueden estrellar Al no creer en la palabra del Señor San Pablo es muy claro La palabra de Dios es muy clara Miren Voy a terminar Segunda de Corintios 11 Segunda de Corintios 11 Versículo 1 En adelante Segunda de Corintios 11 Venga de la Reina Valera Segunda de Corintios 11 ¿Por qué la Reina Valera? Para decirle a los protestantes Jaque mate Atención Ojalá Me Toleraseis Un poco de locura ¿Qué dicen los protestantes? Que el curador está Loco Otra vez Léalo Ojalá Ojalá Me Toleraseis Me toleraran Los evangélicos Un poco de locura Como dicen que yo estoy loco Ojalá Que me toleren Un poco de la locura Sí Toleradme Por favor Tengan tolerancia Ahí sí Tolerenme La locura Que tengo Sí Toleradme Porque Ocelo Concelo De Dios Católicos No es que yo sea un grosero No es que me falta tolerancia No es que no ame a los evangélicos Es que me pasa lo mismo de Pablo Y dice Pablo ¿Es que qué? Porque Ocelo Concelo De Dios ¿Por qué hago esto? ¿Por qué le predico esto? Porque Los celos Los celos Concelo De Dios Siento celo Se llama Celo apostólico De ahí viene la palabra Celo apostólico El celo que sintió el apóstol Celo por la salvación de las almas No quiero que se condenen No quiero que los engañen No quiero que lo lleven La mentira El error Quiero que conozcan la verdad Siento celo No quiero que el diablo se lo lleve Siento celo Celo de Dios ¿Por qué siento celos? Dice Pablo Porque yo quiero que ustedes Pertenezcan a Cristo Como una joven virgen Y no se dejen engañar De los falsos profetas Pongan cuidado Porque os celo con celo de Dios Pues os he desposado Con un solo esposo Para presentaros Como una virgen pura A Cristo ¿Se dan cuenta? Celo porque quiero que ustedes Ustedes sean puros Como una virgen No tengan mentiras Engaños en la cabeza Su fe se apura No profanada No prostituida No prostituida Como una virgen Que se prostituyen No Una virgen Sin prostituir Una mujer Que no se prostituye Que no anda creyendo Al uno y al otro Y al otro Y al otro Sino que mantenga firme Y vean como se prostituye Una persona cristiana Vean Vean Pero temo Que como la serpiente Con su astucia Engañó a Eva Vuestros sentidos Sean de alguna manera Extraviados El diablo La serpiente Con astucia Engañó a Eva Ahora va a engañar A los cristianos Con astucia Significa que no se dé cuenta Con astucia Significa La persona Ni cuenta se da Y como lo va a engañar Lo va a prostituir En la mente Pongan cuidado Como Como la serpiente Con astucia Engañó a Eva Vuestros sentidos Sean de alguna manera Extraviados Vamos a ver Como lo van a engañar Los sentidos Como lo van a extrañar Ahí viene Escuche Lo que sigue Sean de alguna manera Extraviados Lo que sigue Lo que sigue De la sincera Fidelidad A Cristo Ahí viene Ahí viene Respire profundo Como es que el diablo Engaña Con astucia A los cristianos Para que no sean Como una virgen Para Cristo Ahí viene Porque si viene Alguno Predicando A otro Jesús Como es que van a prostituir A la gente Otra vez Porque si viene Alguno Predicando A otro Jesús Como van a Prostituir A los cristianos Predicando Otro Jesús Predicando Predicando A otro Jesús Como más Lo prostituyen Predicando A otro Jesús Que el que Hemos Predicado O si reciben Otro Espíritu Que el que Han Recibido Como Se prostituyen A un cristiano En la fe Predicando A otro Jesús Distinto De que Hemos Predicado Anunciando A otro Espíritu Distinto De que Han Recibido Como más Se prostituyen U otro Evangelio Que el que Han Aceptado Como Se prostituyen A un cristiano En la fe Predicando A otro Evangelio Enseñando Otra Doctrina Lo que Dicen Otro Evangelio Otra Doctrina Los Pentecostales Otra Doctrina Los Pentecostales Otra Doctrina Los Adventistas Otra Doctrina Así Se prostituye La fe De los Cristianos Y Eso es El Diablo Con Astucia Que la Gente Ni Cuenta Se Dice Lo Mismo Así Engañó A Eva Y Así Sigue Engañando A Los Cristianos Y La Gente Ni Cuenta Se Da Porque Con Astucia Y No Solamente Eso Eso Que Prostituyen La Fe De La Gente Y Que Nombre Le Ponen Los Evangélicos Guiados Por El Diablo Que Nombre Le Ponen Pongan Cuidado Que Nombre Le Ponen Dale Bien Lo Toleran Usted Lo Toleran Sigue Y Pienso Que Nada Es Inferior A Atención Que Nombre Le Ponen A Esos Que Prostituyen A Los Cristianos Pienso Que Yo No Soy Nada Inferior Aquellos, aquellos, vean qué nombre le ponen, grandes apóstoles, qué nombre le ponen, grandes apóstoles, aquellos que prostituyen la fe de la gente, que vienen predicando a Jesús, otro evangelio, otro espíritu, lo llaman, grandes apóstoles, ¿Cómo llaman a los evangélicos? Grandes apóstoles, ¿Cómo llaman a esos mentirosos? Grandes apóstoles, por eso es la astucia, es el engaño, pero en realidad, a los ojos de Dios, ¿Qué son? Versículo 13, ¿Qué son en realidad? A los ojos de Dios, versículo 13, de la Biblia de Reina Valera, ¿Por qué estos son falsos apóstoles? La gente los llama, grandes apóstoles, pero en la realidad, repítelo, ¿Por qué estos son falsos apóstoles? Delante de Dios, ¿Qué son esos? Falsos apóstoles, vienen a prostituir la fe de la gente, son falsos apóstoles, son falsos apóstoles, obreros, fraudulentos, trabajan, pero con mentiras, fraude, 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 engañan a la gente, obreros, fraudulentos, que se disfrazan como apóstoles de Cristo, ¿Cuál es el disfraje que se pone en los evangélicos? Apóstoles de Cristo, apóstoles de Cristo, soy cristiano evangélico, eso es un disfraz, ¿Por qué es un disfraz? Porque ellos no vienen de Cristo, ¿Cuándo nacieron? Hacen 500 años, es un mero disfraz, no vienen de Cristo, no son de la iglesia de Cristo, no hicieron la Biblia, la Biblia la hizo la iglesia católica, pero se disfraza, esa es la astucia del diablo, así prostituyen a los católicos, así los prostituyen, le van enseñando mentiras, repítalo, que se disfrazan como apóstoles de Cristo, y no es maravilla, porque el mismo Satanás, se disfraza como ángel de luz, ahora, ¿Cómo llama la Biblia a esos apóstoles, superapóstoles, que son unos mentirosos, ¿Cómo lo llama? Escuche, trabajadores del diablo, pongan cuidado, así que, no es extraño, si también sus ministros, ¿Cómo llama a esos evangélicos? ¿Ministros de quién? Echa un poquito para atrás, para ver ministros de quién. Y no es maravilla, porque el mismo Satanás, se disfraza como ángel de luz, Satanás, se disfraza como ángel de luz, vamos a ver de quién son ministros. Así que, no es extraño, si también sus ministros, ¿Ministros de quién? De Satanás, ¿Cómo se disfrazan? Se disfrazan como ministros de justicia. ¿Te das cuenta? Se disfrazan los ministros del diablo, que engañan a la gente, hijo de Satanás, ¿Se disfrazan de gente del bien? Se disfrazan de apóstoles de Cristo. Ay, Dios mío santo, yo como sacerdote hoy quiero mostrarles lo que dice la Biblia, católicos. He tratado de exponerles con luz de detalle lo que la Sagrada Escritura dice. Que ustedes lo crean, que no lo crean, es un problema mío. Yo cumplí con mi tarea. Espero que sigan viendo los videos, que sigan estudiando. En otra ocasión seguiremos, el tiempo se nos fue. Pero, de todas maneras, he tirado la semillita. Hoy la Palabra de Dios ha caído sobre ustedes como la lluvia que cayó muestra de bendiciones para el pueblo. Así también la lluvia de la Palabra de Dios para que empape la tierra y la haga germinar y dé fruto. Así es la Palabra de Dios. Papá Dios, te doy gracias por estos hermanos que han venido a escuchar tu Palabra. Que a partir de ahora ellos se animen a seguir estudiando. A seguir en la Escuela de Biblia, formándose. Porque el que no se forma, se deforma. Formándose. Porque un católico ignorante mañana será protestante. Señor, te pido por estos hermanos que han venido. Para que continúen estudiando en las enseñanzas bíblicas que van a comenzar en esta parroquia. Que tu Santo Espíritu, Señor, les anime, les fortalezca. Para que puedan ver con claridad el camino a seguir. Para que no se dejen engañar de los falsos profetas. Y a ti Dios que quiere que todos los hombres se salven. Y lleguen al conocimiento de la verdad. A ti sea la gloria, el honor, el poder, la adoración. Por los siglos de los siglos. Quedan con el compromiso, si verdaderamente escucharon hoy la Palabra de Dios, de dejarse informar. Estudiar la Palabra de Dios para defender la fe. Gracias al Padre Oscar Fummayor, por darme la oportunidad de estar aquí. Padre, déjame darle la bendición para que le den la Palabra. El Señor esté con ustedes. La bendición del Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y les acompaña para siempre. Padre, muchas gracias a ustedes que vinieron con lluvia y todo, y se aguantaron tantas horas. Dios les bendiga. Gracias. 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 Gracias.